Hay dos Méxicos, uno arriba, otro abajo, uno al centro y otro a los lados. Uno de la prosperidad y otro de la miseria. Uno de los privilegios y otro de las obligaciones. ¿Qué piensas tú de esto que dice Carlos? ¿Estás de acuerdo con él? Estoy de acuerdo y los amo a todos los Méxicos. Sí, ¿verdad? Sí, este pueblo es fantástico. Mira que para resistir tanta contradicción, para además tener todavía el reto enorme de administrar su riqueza, porque este país sigue siendo rico. Ya lo creo que sí. Mira, Fernando Benítez dice, México perdona a los ladrones, no así a los que triunfan. ¿Sabes cuál ha sido mi problema? El mío, el mío, el de María, el de la Roña. Que cuando yo triunfé, no me perdonaron. Tuve que volverme una p*** herratera para que entonces ya me perdonaran y me dejaran ser parte del equipo. ¿Tú entiendes esta contradicción, esta esencia? Somos más fáciles para perdonar a alguien que se puede salir de un puesto de gobierno con la bolsa bien retacada. Pero si vemos a alguien que triunfa, enseguida sentimos el celo y queremos su destrucción, su aniquilamiento. Pero tienen razón, María. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Primero que nada porque la compasión es necesaria para vivir. Si tú ves a alguien que ha sufrido, está sufriendo más que tú, te sientes un poco liberado. Dices, yo no me puedo quejar porque ella está sufriendo. Sí. ¿Comprendes? Y cuando triunfas, pues dices, mira que bien se la pasa. Y uno no sé qué. Es muy lógico, es muy humano, María. Muy humano. A los triunfadores, no te digo una grosería, pero el pueblo en general dice, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no triunfo así? O que, aunque no se lo digan, digo, ¿por qué yo no puedo tener la cuarta parte de lo que este o esta desgraciada tienen, verdad? Y eso les duele. Por mucho que lo admiren. La admiración, no creas que carece de envidia. La ambición también tiene esa parte enorme de envidia, decir, ¿por qué tú y yo no, verdad? Bueno, cuando eres desgraciado, a todos, a todos nos da pena. Claro. A todos aportamos un granito de arena para cuidar a ese ser que está sufriendo. Sí, pero también aquí hay una contradicción, Ocelia, porque el que sobresale tiene que volverse egoísta para protegerse de toda esa, digamos, esa admiración y envidia que van mezcladas. Pero, por otro lado, también podría ser la punta de lanza que sacara a muchos otros bueyes de esta terrible barraca que puede ser la vida. Pero, María, hay unos que lo hacen y otros que no lo hacen, que llegan y ya no se acuerdan. Esos son los que el pueblo rechaza. Mira que siendo tú eterna, eterna en las tablas y en las letras, en talento, ¿sí? Se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer, un placer, un enorme privilegio tener a Ocelia Gilmein aquí. ¿Cómo no? No es cierto. El corazón está henchido, pinchado y se me abulta el chicharrón. ¿Qué dices este idiota? Pues mira, estoy emocionadísima de tenerte. Has hecho la mitad de mi vida. El chicharrón. Con tenerte cerca, corazón. Qué divina eres. Es que tiene un puesto de chicharrón. O sea, todo lo que tiene en el chicharrón se lo han puesto. No venía con él. Venía en otras condiciones. Y está puesto, pero no está ambulante, ¿eh? No. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la piratería? ¿Qué tal el contrabando? ¿Cuántos niños chinos traes allí, coreanos, escondidos? No, ningún niño chino. Son versiones originales. Ocelia, por favor. Oye, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo no invitarte, corazón? Este es tu casa. Bueno, es de María. Muchas gracias, muchas gracias. En casa te esperan, que lo único que suponen es que te echaste un coyotín. Mucha suerte. Gracias. Mucha suerte. Un aplauso, por favor. Gracias. Me arranca la música, no. Como está. Señor, Celia. ¿Te bailo? ¿Te bailo? ¿Te bailo pa' ti? ¿De cuándo ya habías visto bailarte? ¿Te bailo? ¿Te bailo? ¿Te bailo? ¿Te bailo?